Música Soy el trañón de la esquina que para el tiempo Blando siempre contra el viento Soy la plata en el agua y su bendita luz Casitas de colores en el campo del sur Soy de piedra y no se nota simplemente En Enda Cádiz nos importa nuestra gente Lo más importante es nuestra tierra, Cádiz En Enda Cádiz lo importante eres tú Música 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 Amigos, muy buenos días Son las 10 de la mañana de este brillante tercer día del mes de agosto Aquí en Cádiz en esta magnífica playa Y en esta magnífica ciudad que abre los brazos para acogerles A todos ustedes vengan desde donde vengan Feliz mes de agosto, feliz mes de vacación A todos los que están de vacaciones de veraneo por Cádiz Y feliz también mes de agosto a todos los que están trabajando Y a todos los que estén haciendo lo que estén haciendo Lo importante es que estén a gusto, que se sientan felices Y eso es, ese es el propósito que nos hacemos cada día Aquí en esta que es su emisora En Onda Cádiz Radio, Televisión e Internet Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Comenzamos Música En Poderío, por ejemplo, en Realización en Televisión Nada más y nada menos que Laura García y Juan José Redondo En Gracismo, otro hombre de lujo Un hombre, Leo Traverso Saludándoles desde el timón de la radio Jaime Espinosa Buenos días, Jaime Y aquí en el micrófono, como su Cicerone Su guía de cada día Una amiga Espero que ustedes me sientan de esa manera Manoli Lemus, gracias por estar ahí Comenzamos, como siempre, dando un recorrido Por todo lo que podemos hacer Hoy, aquí en Cádiz Por gentileza del diario de Cádiz Y de CádizBook.es Presten muchísima atención Porque si no se van a perder Muchas de las cosas importantes Que tenemos hoy en nuestra capital Por ejemplo Esa noche se celebra la segunda jornada De los martes de carnaval En esta ocasión Va a contar con las actuaciones del coro Los tangueros Las chirigotas La pasma Y el escuadrón de los artibles Y las comparsas Volver a empezar Y noches de bohemia Se trata de un ciclo Que fue puesto en marcha En el año 2008 Hace ya dos años Por la delegación municipal de turismo Del ayuntamiento de Cádiz Y la asociación de autores Del carnaval Tras dos ediciones El objetivo sigue siendo Ofrecer una muestra De carnaval gaditano Ahora, en verano Tanto para los propios caditanos Como para los muchos visitantes Que llegan a nuestra ciudad Y para ampliar toda esta información Dentro de muy poquitos minutos Su presidente El presidente de la asociación de autores Estará aquí con nosotros Y seguimos con más cosas que hacer en Cádiz Por ejemplo, verán unas exposiciones grandiosas Que tenemos en muchísimos sitios La Radio Televisión de Ana Lucía Presenta la obra de Rafael Garzón Villanueva En el centro territorial de la RTVA en Cádiz La muestra, Visiones de los cambios de hierro Recopila una veintena de obras Inspiradas en el trazado ferroviario español En las distintas estaciones del año Con la que rindo homenaje a su abuelo Maquinista de larga distancia En Renfe Ya lo saben Visiones de los caminos de hierro Y hasta el 22 de agosto El pintor cubano José Hidalgo Presenta sus obras en el restaurante El escenario de Cádiz Y de las murallitas de San Carlos Que es donde se encuentra el restaurante El escenario Y esta exposición Nos vamos al castillo de Santa Catalina Cerquita, en la caleta Tenemos aquí una exposición Que lleva por título Cádiz al cuadrado El pintor gaditano Cecilio Chávez Pone esta muestra En la que el visitante Puede asomarse a nuestra ciudad Desde las alturas Recorriendo rincones y espacios Que a menudo divisamos En la cotidianidad Esta sorprendente exposición Interdisciplinar de pintura Fotografía, vídeo y escultura Se va a poder ver Hasta el próximo 3 de octubre Y a partir de las 10 de esta noche El Medusa Music Bar Ofrece a todos sus clientes Una exposición De martes a sábado En la que participan Varios artistas Entre fotógrafos Y plásticos En la esquina De la calle Manuel Rancés Con Beato Diego de Cádiz Y continúa Continúa La matemática sensible Desde la glorieta Ingeniero La Cierva En Estramuro Hasta La Caleta En el casco histórico Las esculturas De un artista Que nos llega desde México Su nombre Enrique Carvajal Pero es más conocido Popularmente por Sebastián Inunda el frente marítimo De nuestra ciudad En la exposición La matemática sensible De Sebastián Esculturas suyas También se muestran En el interior Del castillo de Santa Catalina Hasta el 30 de septiembre Y la delegación municipal De cultura De nuestro ayuntamiento En colaboración Con la de turismo Ha previsto organizar 18 pases gratuitos Para conocer Para conocer el interior De nuestro espléndido Y gran teatro Falla Durante todo este Verso de agosto Dentro de los actos Conmemorativos Del primer centenario De este emblemático Edificio de Cádiz Se formarán grupos De 35 personas Y las invitaciones Serán entregadas Gratuitamente Hasta ir completándolos Las reservas Pueden hacerse En la siguiente dirección Apunten Anoten En la delegación Municipal de turismo Del ayuntamiento De Cádiz Que está en el paseo De Canaleja Sin número O al teléfono Siguiente 956-24-10-01 Y Cádiz Sigue preparándose Para la celebración Del bicentenario De la constitución De 1812 A través de actividades Culturales Y todo tipo De iniciativas Que permitan Dejar constancia De este histórico Acontecimiento El ayuntamiento De Cádiz Y la asociación De vecinos De Cádiz Centro Firmaron precisamente Ayer Un nuevo convenio Para llevar a cabo Tres propuestas Que van a simbolizar Este grandioso festejo Una de las más llamativas Va a consistir En grabar en el suelo De alguna de las calles Peatonales De nuestro casco histórico Algunos de los artículos De la constitución De 1812 E incluso En los casos En los que sea posible Irán acompañados De su correspondencia En el texto De la constitución De 1978 También se grabarán En las cantoneras De las calles Sobre todo En aquellas que forman Parte de la ruta Constitucional Que transcurre Por aquellas zonas De nuestra ciudad Que tuvieron especial Relevancia En esta histórica Proclamación Y por último Estas dos entidades El ayuntamiento De Cádiz Y Cádiz Centro Acordaron crear Un libro de firmas Para que todas Aquellas personas Que se sientan Identificadas Con ese espíritu Del 12 Puedan adherirse Y firmar Estos tomos Serán encuadernados Y servirán Como símbolos Del Cádiz 2012 En el archivo municipal La alcaldesa Teofil Martínez Mostraba su gran satisfacción Por la participación De los vecinos En este proyecto Uno de los proyectos Importantes De nuestra Uno de los más Importantes De nuestra capital Las 10 y 11 minutos De la mañana Fabulosa mañana Para que la disfruten Para que no la dejen pasar Le está invitando La vida A que la disfrute A que la viva Dicho sea de paso Y hoy es martes Hoy es tiempo Para flamenco En los balcones Hoy es Raúl Galve Será a las 9 de la noche En un barrio Que es el corazón De Cádiz En el barrio De La Viña En la calle La Palma A las 9 de la noche Recordamos Hoy va a cantar Raúl Galve Un hombre que se crió En el barrio Del Mentidero Durante un periodo De 4 años Ha participado En numerosos festivales Nacionales E internacionales A partir de este momento El joven cantaor Comienza su carrera profesional Como solista Y también acompañante Y durante estos últimos años Ha realizado numerosos recitales En salas y peñas Y ha dado la vuelta al mundo Acompañando a numerosos Grandes bailadores Otro aspecto A destacar en la carrera De este gran cantaor Raúl Galvez Es la colaboración En numerosas grabaciones De los discos De diferentes grandes artistas Como José Mercé La Macanita El barrio Con este último Raúl Galvez Participó en varias giras Realizando numerosos conciertos En toda la geografía española Hace dos años Obtuvo el primer premio En el concurso nacional De cante por alegría Que celebra La peña flamenca Enrique el Mellizo En nuestra capital Nos vamos a muy cerquita Del barrio de la Viña De La Palma Nos vamos a Castillo De Santa Catalina Nuevamente Porque ahí está exponiendo Julio León Con una obra Titulada Maipi Xinjiang Donde habita el silencio De once de la mañana A ocho de la tarde En este castillo En la playa de La Caleta El castillo de Santa Catalina Esta exposición Es una muestra De setenta óleos Y veinte acuarelas De este artista peruano Que estuvo muy vinculado A nuestra capital Y si quieren conocer Un poquito más De los orígenes Tanto de Cádiz Como de Huelva De esos puertos fenicios Del Atlántico Esta es la oportunidad Porque cada martes De dos y media A ocho y media De la tarde Los miércoles también Los sábados De nueve de la mañana A ocho y media Y los domingos y festivos Abiertos desde las nueve De la mañana En el Museo Provincial De Cádiz Que se encuentra En la Plaza de Mina Podemos ver Cómo era esa relación Entre los fenicios Y el Mediterráneo Y el Atlántico Que ha sido eje principal De muchas Muchísimas exposiciones Y vamos a recordarles Que desde las ocho De la tarde Este próximo domingo Día ocho En el Balbuarte De la Candelaria Podemos disfrutar De un festival Muy peculiar Presten atención Se llama La Silla Verde Ha organizado Para este verano En Cádiz Un concierto Pensado para los niños Su nombre es FestiKit Bandas de pop De rock Y electrónica Para todos los públicos Pero especial Para los pequeñines El domingo 25 de julio Fue el grupo Gas Drummer Y este domingo 8 de agosto Leda 3 Conciertos De pop Rock actual Pero adaptado A las necesidades De los más pequeñines De la casa No se olviden Es este domingo A las ocho Este domingo Día ocho A las ocho De la tarde Y nos vamos a meter ahora Por esas calles Estrechitas Que parece que Van los piratas Aquellos piratas Del conde ese Al barrio Más antiguo de Cádiz Merece la pena Visitarlo Pasear por sus calles Sentarse en esas Terracitas De esos bares Tan acogedores Y también visitar Esa galería De arte Que tenemos Sale de exposiciones Del pópulo En la que podemos ver Por ejemplo Una exposición Que lleva por título Ambas Es de Melele De Sobrino E Inmaculada Gutiérrez Es de los días De diez de la mañana A dos de la tarde Y de siete A nueve de la noche Cinta Cádiz Disfruten en nuestra gente Saboree Disfrute Nuestra historia Conozca Pasee Disfrute Sienta La historia De sus calles Y de nuestros Monumentos Disfrute De un ambiente Único Los vividores Los derrochazones Del placer Y del amor Los que gritan Las canciones Que arañan Engañan Y hieren Al corazón Disfrute Del arte La música Las voces Y la gente De esta tierra De Cádiz Disfrute Disfrutelo cada día Aquí En su sintonía Desde Cádiz En Onda Cádiz Televisión Onda Cádiz Radio En el 92.8 O en Onda Cádiz Internet En Onda Cádiz Son las 10 de la mañana 18 minutos Y esta es su emisora La que está más cerca de usted Gracias por acompañarnos Cada día Y así comenzamos Con toda la fuerza del mundo Con toda la alegría ¿Por qué? Pues porque Estamos junto a todos ustedes Compartiendo Este maravilloso sol Esa maravillosa playa Y sobre todas las cosas Ustedes Nuestra gente En cadillacs Y en el diamond mill En suites y clothes Dress to kill I want a 10-room house And some barbecue And 50 chicks Not over 22 With loads of coffee Just to wash it down By carbonated soda By the pound And throw me Smackdown In the center Chime I'm talking About the Holy Ghost Tonight Just throw me Smackdown In the middle Now let me rock I want to be I want to satisfy my soul I want to satisfy my soul I want to satisfy my soul Is it a kind of constitution That you're gonna call me To look out A massacre for the center Of the tullis Take a look at the mess I'm in It's a moral epidemic They say When the drama Sends the feet To fly in front And center Is where all we Don't knock it If you never would Ever could Anyone anywhere Would be dying To satisfy it Oh, it's easy Rockin' Really Oh, I want to swing it All time We're having fun Is feeling Oh, I We gotta be Raising the ceiling Let's keep the music Playin' on And we'll be Singin' all night Oh, I want to be Smackdown In the center I want to be Rockin' Rolled as bad As for my soul I want to swing it Band And a hundred Fine ballet girls A service babe With nine to root Bring me a wagon Load of bonds And stocks And open up The door To four Now let's Play for me Smackdown In the middle Push me Smack dab In the middle Shout me Smack dab In the middle Let me rock Let me roll Let me satisfy My soul Smack dab In the middle My friend Back from the top Take it straight To the end Smack dab In the middle Let me rock And roll To satisfy My soul Let me rock And roll To satisfy Me And let me rock And roll My soul My soul My soul Smack dab Rock and roll Smack dab Smack dab Smack dab In the middle Smack dab 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 A lins Smack dab Smack dab Smack dab Smack dab Que nos guste amigos míos Darnos el primer chapuzón de la mañana Junto a todos ustedes al picarles con estas olitas de las playas de Cádiz Gracias, muy buenos días, gracias por estar ahí A lo mejor en ese momento se encuentra desayunando tan tranquilamente Ese cafetito con los churritos o con la tostadita O a lo mejor con el churrito, con la fruta Gracias por estar ahí, por compartir su desayuno también con nosotros Y ahora muchísimas felicidades a todos Porque todos estamos celebrando lo más importante que tenemos Como es la vida Y también felicidades a todos cuantos celebran otras cosas importantes de su vida Como por ejemplo, el Día de su Santo A ver a quién tenemos que felicitar hoy Jaime, en este 3 de agosto de 2010 Pues celebramos la festividad de Agustín Agustín, muchísimas felicidades Asprenato, Eufronio, también felicidades Francisco, Martín, Pedro y Salvador A todos que tengan un día muy feliz Un día en el que salía este sol magnífico para todos nosotros Para alegrarnos en la vida A las 7 y 33 minutos de la mañana Y se va a poner a las 9 de la noche 28 minutos La luna saldrá a las 1 menos cuarto de la madrugada Y se va a poner a las 3 de la tarde 17 minutos Y en cuanto al tiempo necesitamos nuestro mar Nuestro cielo, nuestra arena Para conocer el tiempo meteorológicamente hablando Que vamos a tener hoy en nuestra capital Hoy tenemos el cielo poco nuboso Despejado Aunque hemos tenido intervalos nubosos matinales En el área del Estrecho Y brumas matinales también en la zona del Estrecho de Gibraltar Las temperaturas sin cambio significativo Aunque, atención amigos Esta noche se ha notado Están bajando ligeramente las temperaturas Por lo menos las nocturnas Los vientos son flojos, variables en el interior Del oeste o suroeste, flojos en el litoral Y de poniendo flojo a moderado en el estrecho Girando al final, al levantito por la tarde Nuestro amigo levantito siempre con nosotros Que no nos abandone nunca Porque es muy importante Se llevan las cositas malas de la vida De verdad que sí, que eso lo decimos Y en cuanto a las temperaturas La máxima va a rondar hoy Los 33 grados Y la mínima, los 23 Y ese mar hermoso que estamos viendo Y esa formidable arena Esos kilómetros y kilómetros de arena En los que tenemos espacio suficiente Para poner la sombrilla No como en otros lugares de España Y del mundo En el que hay que coger horas Y bajarse muy tempranito Para poner la sombrilla Y la toalla en primera línea De la orilla No, no, no Aquí no hace falta levantarse tan temprano Se puede levantar temprano Pero para pasear Para disfrutar No hace falta coger sitio en la playa Bueno, pues tenemos esa gran suerte Hoy la pliamar Va a ser a las 7 de la tarde 7 minutos Con el coeficiente 42 Y la bajamar A las 12 del mediodía 48 minutos Con 40 como coeficiente Y viendo estas imágenes Esta catedral de Cádiz Ese campo del sur A lo lejos Y ahora, ahora va a salir Ahora va a salir El castillo de San Sebastián Con ese faro Ese faro impresionante Qué lejito está, ¿verdad? En la playa de la Caleta Pero que cerquita al mismo tiempo Maravilloso Pues vamos a recordar Que ocurría un 3 de agosto De hace algunos años Era el año 1492 Cuando zarpaba Del puerto andaluz de Palos En la actual provincia de Huelva La florida española Mandada por Cristóbal Colón Y compuesta por las tres carabelas La pinta, la niña Y la Santa María Viaje que culminó En el descubrimiento de América Hoy precisamente Es día festivo en Huelva Nos vamos al año 1704 Hace 306 años Tal día como este 3 de agosto Inglaterra Ocupaba la ciudad española De Gibraltar En 1778 Inauguración del Teatro La Escala En Milán Con la ópera Europa Riconosciuta De Antonio Salieri Era el año 1906 Cuando se firmaba en Pekín Un tratado entre los gobiernos Británico y Chino Por el que ambos se comprometen A respetar La independencia de Tíbet En 1907 Se expide en Barcelona La matrícula Número uno De automóviles Que correspondió A un coche De la marca Hispano Suiza Era el año 1914 Cuando la primera Embarcación marítima Pasaba un día Como hoy Como este 3 de agosto También Por el canal de Panamá La primera embarcación Marítima En 1914 Francia Bélgica Y Gran Bretaña Declaraba la guerra A Alemania Y así comenzaba La primera guerra Europea del siglo Corría el año 1969 Se producían Los sangrientos Disturbios En Belfast Irlanda del Norte Duraron Dieciséis Sangrientos días En 1986 Moría Bery Markham Fue la primera mujer Piloto Que sobrevoló El océano Atlántico Y en el año 1994 Un 3 de agosto El parlamento Israelía Aprobada El acuerdo Alcanzado en Washington Día sante Por el que Israel Y Jordania Pusieron por fin El fin A 46 años De estado De guerra Y a esta hora El cupón de la 11 El cupón de la 11 Y tiene este número El 97.556 En 97556 Me ha tocado El cupón de la 11 Enhorabuena Y si no Mañana será otro día Hoy Vuelva a insistir Porque le puede tocar Y si no Bueno Si es afortunado Está vivo Tiene el cupón Más importante De la vida La vida Y en la Bonoloto Salieron premiados Los siguientes números Pero el 8 11 15 24 37 39 Complementario 40 Reintegro Para el 2 Que la tacita de plata Disfruten del verano Con Onda Cádiz Desde Onda Cádiz En radio En el 92.8 Desde Onda Cádiz Televisión Y desde internet En OndaCádiz.es Estamos con ustedes De vacaciones Vacaciones de verano Para mí Caminando por la arena Junto a ti Vacaciones de verano Para mí Disfrutando del verano Con Onda Cádiz Y vida comienza Disfruten de la vida Del sol Del verano De la playa Disfruten De lo bueno Que tiene la vida Disfruten También en el verano Con Onda Cádiz En el Chiringuito Desde la tacita de plata Onda Cádiz Disfrutando del verano Con todos ustedes Disfrutando de la vida Del sol De la gente De la playa No se olviden Llevarse la radio La radio a la playa Con ustedes Con Onda Cádiz No se olviden de la игра Amén ¡Suscríbete al canal! Seguimos caminando por los minutos, palabra a palabra, minuto a minuto, segundo a segundo, con la alegría de este nuevo día 3 de agosto y también con la música, la música que me envuelve. Presten mucha atención en esto que estamos escuchando y disfruten de cómo se confunden esas magistrales voces de la Ficheral y Louis Armstrong en este formidable tema. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! 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 Calá Galeano era gaditano, destacado orador parlamentario y gran orador de la Fontana de Oro, Sociedad masónica madrileña, hijo de un conocido héroe de la guerra de Trafalgar, don Dionisio Alcalá Galeano. Durante los años que duraron las Cortes de Cádiz, publicó en diarios y revistas como Tertulia Patriótica de Cádiz, el imparcial o en la crónica científica y literaria, destacada por su exaltado liberalismo. Después de un breve contacto militar, le nombraron en 1813 agregado de la Embajada de España en Suecia. Participó activamente en el pronunciamiento de Riego. Durante el trienio liberal, perteneció al grupo de los exaltados, y tras la reacción absolutista, se tuvo que exiliar a Inglaterra retornando años más tarde. A su vuelta, fue una de las personas destacadas del Partido Moderado. Muestra de su evolución política son las lecciones de derecho político constitucional, publicada en 1843. Representó el distrito de Cádiz en las Cortes y fue ministro de Fomento. Estamos en este buque, en este barco llamado Cádiz, desde Onda Cádiz, Radio, Televisión e Internet. Para todos ustedes seguimos viajando, viajando a través de la música. Y va a perder un poquito la magia que teníamos con el afichera y con Luis Astrón. A ver, a ver lo que nos pone Jaime. Algo muy veraniego, amigos míos, muy, pero que muy veraniego. A ver. A que no saben lo que viene ahora. Uno de los grandes éxitos de este verano. Son los huevos. Los huevos de Dios llegando. Los huevos valen para ser una tortilla. Los huevos tienen personalidad. Los huevos hacen verdaderas maravillas. Y es alimento indispensable en el hogar. Los huevos valen para ser una tortilla. Los huevos tienen personalidad. Los huevos hacen verdaderas maravillas. Y a mí me valen para ser un cha-cha-cha. Un huevito paella. Un huevito paella. Los huevos. Los huevos. Cha-cha-cha. ¡Ah! Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Amor, emocionante y vuelve a llegar, esperamos a ti y amor, el más dulce de la vida, déjalo fluir. Pues a esta hora, a las 10 de la mañana, 42 minutos, o lo que es lo mismo, faltan 18 minutos, para las 11 de la mañana, recibimos a un señor que está muy sonriente, muy buenos días, don Miguel Villanueva. Bueno, es para menos porque tú transmites esa energía, esa energía y que hace buen rollo. Eso es Cádiz, lo que lo transmite, yo no, Cádiz me lo transmite a mí y yo lo transmito a la resta de las... Claro, yo soy Cádiz, yo soy de Cádiz. Pues Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Está contigo, es un placer, y además me gusta como tú eres y como tú, con ese famo que hablas. Pirofos después, a micrófono cerrado. Como te programas las cosas, con qué arte, están tus detalles. Pirofos a micrófono cerrado, detrás de la cámara, delante de los micrófonos, no. Miguel Villanueva, saben ustedes que es el presidente de la Asociación de Autores del Carnaval, un hombre que lleva cuánto tiempo como presidente después de aquel lapso de tiempo. Hace un año justamente. Un año justamente. Pues presidente, ¿qué tal ese año? Muy bien, porque de autores del fono estoy muy contento, como están saliendo las cosas, con la gran ayuda que estoy contando por parte de todos, también de nosotros, de los medios de comunicación, y en especial de Onda Cádiz. Y la verdad es que, bueno, aquí estamos para eso, para trabajar y intentar ayudar el colectivo en lo que se pueda, ¿no? Aquí nadie es imprescindible, todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Claro que sí, y el carnaval es la esencia de nuestra tierra, también en verano no puede faltar, ¿verdad, Miguel? Hombre, el carnaval es en febrero, como ya dije, el martes pasado, y tiene sus fechas y tiene su momento, ¿no? Que mucho, mucho luchamos para que lo quitaran del verano, ¿eh? Hace ya muchos años. Claro, eso costó mucho trabajo y eso lo conviene no de dibujarlo ni de olvidarlo. Aquellas fiestas típicas, ¿no? Estamos nosotros siempre defendiendo lo que es nuestro, en sus raíces, en su contexto, pero claro, los turistas que vienen de fuera necesitan tener una muestra, porque si hay un juez de Farenco, por ejemplo, durante el año, ¿por qué no ofertarle a los forasteros, en este caso son muchos, en este mes de Agosto, en Cádiz, pues algo de lo nuestro, pero en un sitio cerrado, en un sitio relajado, como el evaluante de Candelaria, algo parecido a lo que es este programa, que hay música muy diversa, de relajación, de Luis Astro, como ya antes he escuchado, en fin, que está todo muy pensado para que sea un mentor agradable, simpático. Y para todos los gustos, porque hay cheligotas, hay comparsa, hay cosas... Claro, es que nosotros hemos intentado, igual que tú, por ejemplo, en tu programa, lo haces con el más mínimo detalle, y pensando en las transiciones entre una cosa y otra, porque yo te voy a hacer un bote de estudio, ¿no? Pues nosotros también observamos que los más de que es la mar, tiene que ser unos espectáculos cortitos, de nevadoces, que no interfiera al resto de los ciudadanos que están descansando en esa zona donde está la Alameda, que se disfrute de la Alameda, esa noche caudosa, coloriza el mar, pero al mismo tiempo, que no sea demasiado cargado el espectáculo, que esté equilibrado, que en todos haya un coro, un cuarto, y entonces se puede, una cheligota o dos cheligotas y dos comparsa... A todos los gustos. ...que sea una cosa muy bien pensada para que el que vaya a ver, lo pueda repetir. Y además no hay problema de ningún tipo. De hecho, este año tenemos un convenio con mi pensamiento. El primer año se hizo un programa experimental, como sabemos ya todos, perdimos enero, perdimos enero, en el segundo, salieron nuestras arcas de la sala de autores, el segundo año se recuperaron, se pusieron 600 sillas, y hubo al final, en algunos días, y hubo un momento que incluso se ampliaron las sillas, este año se ampliaron 900, la forma de butaca... Bueno, hay que recordar, perdona que te interrumpa, ahora seguimos por donde iba, que el año pasado, y recuerdo, que había personas en la puerta, porque no podían entrar, porque estaba todo ocupado, y se contentaban con estar en la puerta, escuchando a las agrupaciones. Es verdad. Es como se queda la asociación autora. No, incluso, nosotros las taquillas nos acerramos hasta que te viene el espectáculo, porque hay muchas personas que están dando vuelta por allí, están paseando, se enteran de que hay un espectáculo, y quieren entrar, sacando 5 minutos, ocurrió el martes pasado por el santo. Y pagan la entrada entera, solamente para 5 minutos. Lucha, está aquí nada más que, con este encuentro tan extraordinario, en este ambiente tan relajado, escuchando música de carnaval, y conociendo esto, ya me hace la pena. Fíjate ese paseíto por la Alameda, que estamos viendo detrás tuya, por la Alameda, después de comernos esas caballitas con piriñaca en La Palma, en El Mentidero, en cualquier sitio de Cádiz, y luego pasear por la Alameda, pasear para abajo la comida, aunque es muy ligerita, y encontrarte, si no se han enterado todavía, con ese pedazo de baluarte de candelaria, y sonando, por ejemplo, los martes, el carnaval. Y claro, las personas que pasan por ahí, aunque falten 5 minutos para que termine el espectáculo, no se lo quieren perder. Claro, es que además también ocurre que se ha pensado en todos los detalles. Este año, por ejemplo, tenemos una colaboración de los artesanos, que han montado un escenario precioso. ¿Cómo? ¿Cómo están montados este año? ¿Qué representa? Pues es una especie de montaje, o collage, o como tú lo quieras denominar, artísticamente. Con muchos colorines, ¿no? No, más que colorines, con diferentes figuras que se han utilizado en otros festivales, incluso en el falla, pero he hecho con mucho gusto. Claro, contamos lógicamente con la aportación también del aburtenimiento, que este año del aburtenimiento ha puesto la megafonía, que por cierto, este año es el sonido 5, que es una gran megafonía. Contamos también con la colaboración de muchos asociados que van a ayudarnos allí al baluarte. Contamos con la figura de Juan Diego Santana, que es clave a la hora de ser responsable de un espectáculo. Contamos, digamos, con un montón de colaboraciones que sin ellas sería casi imposible llevar esto a buen puerto. Y sobre todo, con las agrupaciones. Las agrupaciones tienen un cacho muy alto, muchas de ellas, porque aquí, si nos fijamos bien, están todas las agrupaciones. Las 31 agrupaciones que pasaron a semifinales están todas ahí, todas con agrupaciones. Y todas cobran 1.000 euros, todas cobran lo mismo. Claro, muchas agrupaciones que no actúan, pues le vienen bien. Pero otras que, por ejemplo, están acostumbrados a actuar fuera con un gran caché, no ponen ninguna pega y se adaptan a eso. Llevamos más raja tabla el orden de actuación. No se altera nada. Ya desde aquí puedo ya adelantar que el martes que viene, que ya he vendido muchas entradas, porque para el martes que viene ya he vendido ya cerca de 300 entradas, para el día 10, vamos a tener una alteración que no estaba prevista. Que son los preparados, la chiquita de Sevilla, que me han comunicado ayer, que por lo visto tienen varios problemas con varios componentes. Vamos, dos de ellos actúan ese mismo día en Santander, que es César Cabral, en Don Branco, y otro de ellos, que es el hermano Soto, tiene que estar en Inglaterra, porque por esto uno de sus hijos, no sé si es que debuta, o digamos, va a hacer un tipo de prueba con el Nacijan Forest, que es un equipo de fútbol inglés. Total, que hay dos o tres que les es imposible. Pero nosotros eso no lo obtenemos. ¿Qué ocurre? Cuando alguna agrupación, en ese momento, una semana antes, nos avisan, que no es el caso de nadie, porque esto es una cosa nueva, a actuar por ello el primer premio de esa modalidad, que serán los que van por derecha. Pero quiero decirte que las agrupaciones no ponen ningún tipo de pega, en ningún sentido, se adaptan, claro, lógicamente esto tiene un trabajo previo, ha habido una asamblea, ha habido una reunión del 24 de junio, se han acordado los diferentes carteles, se han equilibrado para que todos tengan más o menos una cierta igualdad en cuanto a la categoría del espectáculo, en cuanto a la calidad artística, y la verdad es que, bueno, ya no se puede pedir, si conseguimos cumplir los gastos, o sacar un pequeño ejercicio, que tampoco se trata de eso, para más o menos colaborar con Cádiz, porque esto también es colaborar con Cádiz. Y como esta idea se tuvo en su día, por Pablo Cárdenas, que fue el antiguo presidente, y de la mano de un amigo Bruno García, el concejal de turismo, que por cierto está muy implicado en este tema, y está ayudando muchísimo, pues la verdad es que, hoy por ejemplo se preve un lleno absoluto, ¿por qué digo esto? Digo esto porque ayer a las 8 de la tarde, había vendido más de 500 entradas, cuando lo normal es que antes del espectáculo, antes del día del espectáculo, se vendan 300 y pico, quiere decir que tenemos vendidas más de 200 entradas, más de lo normal, y allí siempre, en el último día que es hoy, pues hay un montón de ventas, que desde aquí recuerdo, que las taquillas están en el disco del Mey, que está en la Paz de la Flores, como todo el mundo sabe, el caserón del 3x4, que es un bar típicamente de Cádiz de Bar, que está en la calle Barriés, que es el número 29, y luego las taquillas oficiales, que están junto al ayuntamiento, en la Paz de San Juan de Dios, repito, las taquillas oficiales, en la Paz de San Juan de Dios, junto al ayuntamiento, y luego dos horas antes del espectáculo, en el mismo albarte. Bueno, como decía anteriormente, el mismo día del espectáculo, eso se va a vender allí, del orden de 300, 400 kilos de entrada, todas las funciones. O sea, que si ya tengo vendido ya, más de 100 de entrada, la que se venda esta mañana, la que se venda esta noche, hoy puede haber un overbooking, vamos, un lleno total. O sea, hoy puede... Hay que adelantarse, no hay que comprarla, lo más pronto que pueda, vuelve ya. Yo no me quiero aventurar, pero podemos tener este problema, porque el aforo se va a llenar totalmente. O sea, y a pesar de que hemos ampliado a 300 sillas, y para el día siguiente, que es el día 10, que es el día gordo, porque es el único día que hay 6 agrupaciones, te digo yo, que ayer había vendido más de 200 entradas, que eso no es normal, que 8 días antes del espectáculo haya vendido ese número de entrada. Están picando también para el 17, para el 24, para el 31, pero ese día 10, y además nos llama la atención, porque siempre este tercer día, como suele coincidir con la época del trofeo, suele un pequeño descenso de, digamos, espectadores, no mucho, pero hay un pequeño bache. Sin embargo, en esta ocasión, no solamente hay bache ninguno, sino que hay incluso una remontada con respecto a los martes anteriores. Pues Miguel, se están haciendo un montón de preguntas los amigos que nos están viendo en Bucará, son locos de las entradas. Hasta en eso creo que hemos acertado, porque el delegado de Gae, que normalmente nos visita y nos asesora y nos pregunta muchas cosas, y dice, mira, a 10 años, todo va a estar con el precio, porque este espectáculo por 12 euros, se sirvió un apuesto ya a 18 euros, 15 euros, pero por 12 euros, a ver quién se niega a estar una noche en el frijito de Cádiz, en la Alameda, y además con esta calidad de espectáculo y con este, no solamente la calidad de espectáculo que ya está más que demostrado, sino la forma de cómo se vuelcan las agrupaciones en este tipo de espectáculos, cómo cuentan chistes, cómo conectan con el público, cómo nos tiene el escenario, cómo es el fiel, hay que echarlo del escenario, la cantidad de ocurrencias que tienen ellos, cómo además de eso hacen participar la gente, porque es una cosa interactiva, es que Sebastián, ellos actúan siempre entojados con muchas ganas, se dan por enteros, pero aquí en esto, en lo que hacemos nosotros, en la Río de Janeiro, lo menos de lo mejor, tú ya por la experiencia lo has comprobado, que es que el problema de nosotros no es ya de que la gente venga a cantar. Hay que ver cómo se puso todo el grande a tu fallo de pie, en lo mejor de lo mejor en este año, cantando al compás de los santos, todo, todo, desde el gallinero, los palcos, las butacas, todo el público de pie, cantando al compás de la compás. Pero vamos, que eso no es normal porque es la compás estrella, pero que por ejemplo, los de medio siglo cantaban abajo a capella en el cuarto de butaca sin ni siquiera instrumento ni megafonía. Las cinegotas de Veraluque, más o menos uno que casi salió de allí porque no se hizo porque la gente no quería que se fuera. En fin, y la verdad eso para nosotros es muy gratificante, que los compañeros estén apoyando esto, que disfruten, que además nos dicen, bueno, no, no, mira, ya pagaremos, al final del ciclo del año de agosto, como llega septiembre, ya les pagamos todo el mundo bien por transferencia o bien por cheque. Quiero decirte que es que no hay ni el más mínimo asomo ni de pega ni de problema para tener ningún tipo de, no sé, de otras cuestiones. El único problema que tiene es eso, que se quede gente fuera porque no... Sí, pero eso es inevitable porque además está limitado a foro en el segundo convenio que tenemos con Cultura que está muy bien hecho por ambas partes y que además se ha firmado con mucho cariño un poco embrujado por el que hay de ser un mes. La verdad es que vemos que acá ya hace falta esto, ¿no? No estamos contemplando la posibilidad de otros años incluso incrementándolo. Empezamos con cuatro martes, hay seis y bueno, ¿quién te quita que dentro de un año en vez de ser seis sean ocho o diez martes? Porque tal como están las cosas, la verdad es que la gente casi nos lo obligan, casi nos lo obligan los asociados y los no asociados. O sea, los que salen en carnaval y los que escuchan. Se va a tener que incrementar con el tiempo, claro que sí. Hoy es un martes de carnaval y hoy aquí vamos a tener en el escenario del Valuarte de Candelaria ¿a qué hora? ¿A las nueve? Pues mira, a las veintiuna horas a las nueve de la noche aunque las taquillas están abiertas dos horas antes, contaremos con los trangueros que es un pedazo de coro de este año que ha bajado con todos los premios y con todas las tradiciones. Todos los number one. La PASMA de la Chiricota Policía Autónoma de Candelaria que es una Chiricota que ha ido a semifinales y ha estado muy simpática y la verdad es que no desdice en absoluto con el cárter sino todo lo contrario. Volver a empezar que es la gran comparsa de mi amigo Antonio Tobal. Luego un pequeño descansito. Luego viene la comparsa Noche de Bohemia que es la gran comparsa de Juan Cabarón que es la que tiene más seguimiento hasta ahora por todos lados donde va porque por la provincia y por fuera de Cádiz es seguidísima. Y el escuadrón de los artibles que es la Chiricota de nuestra gran Miguel Cherry que aunque ha dado un segundo premio tiene una calidad más que demostrada en el tipo en la originalidad en las letras en todas las músicas y la verdad es que hoy tenemos si todos los días el cártel es bueno el cártel de hoy es de gran lujo. Pero de gran lujo todos los martes y hoy ya lo saben la cita a las nueve de la noche en el lugar de Candelaria carnaval puro y duro la esencia de Cádiz hoy una noche fantástica con esa pedazo de barra en el descanso para ese refresquito para ese montadito lo que le apetezca. Bueno y cómo está viviendo ya cambiando de martes de carnaval porque esto es hoy cómo está viviendo el presidente de la asociación de autores del carnaval a que no se imagina lo que le había preguntado o si. No sé, tiene cuenta o es cualquier cosa buena, es buena. ¿Y cómo está viviendo ese otro carnaval de verano? Yo ya lo dije el martes pasado. ¿No ha salido a vivirla, a disfrutarlo? No, 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 vamos a ver. Yo fui no, no fui está mal que lo diga pero fui el cerebro del cambio a febrero y yo incluso toqué una agrupación que se llamó ilusión carnavalesca en el año 76 pidiendo la vuelta en febrero y escribiese la agrupación ¿Cómo decían? ¿No decían? ¿Yo escribí yo de aquella canción? ¿De aquella copia? Yo sé que decíamos en la presentación carnaval en febrero queremos carnaval para esta ciudad eso se ha grabado porque incluso ha habido algunos grupos que lo han grabado el Sánchez Rumbero que es un grupo de rumba lo han grabado esas canciones mías pero quiero decirte con esto de que la verdad es que nosotros estamos saliendo con preocupación igual que apuntamos y apoyamos y defendemos estos espectáculos en el centro cerrado con la colaboración municipal sobre el carnaval para los forasteros ¿No te preocupas sin por qué? Porque lo otro sería desdibujar lo que es el carnaval se me ha vivido lo que realmente es y además es muy preocupante de que los forasteros se den una opinión equivocada y además que eso yo tengo ya un poquito pero no van cantando lo mismo que cantan en los fallas porque dices que es distinto el carnaval tiene su fecha igual que la semana esa no se va a quitar nunca que es febrero pero claro corremos un riesgo yo me acuerdo que los últimos años que hubo fechas típicas en febrero pero igual que hay martes de carnaval puede haber algunos días de carnaval a la gente se le obliga a la gente se le obliga que por ejemplo pueda cantar en años que la gente quiera porque la gente es libre y de hecho siempre se ha cantado de modo que el pepón hacía muchos años un hecho y digo todas estas que hay ilegales en verano y se cantaba en verano incluso había una discoteca en Cádiz y Mr. Pivodi que incluso el Peña el Mazda y toda esta gente sacaron con Agustín González varios años un cuarteto digamos veraní pues eso es normal Mr. Pivodi que hay años que desacuerdo que alguien que fuera de Cádiz haga una quedada o haga digamos una llamada para que la gente de Cádiz repita en un carnaval digamos sacando a colación no es repetirlo porque es distinto completamente y la verdad es que esto está matriculado nosotros siendo autores no vamos a apoyar nada de esto nunca porque además es peligroso porque en el año 64 65, 63 llovió muchísimo y eso sirvió como excusa para pasar el carnaval a las fiestas típicas de mayo por lo que sobre los pueblos nos llevó de problemas y digamos yo comprendo que la hostelería quiere ir a donde me parece magnífico pero no a costa de cualquier cosa pienso que si nosotros tenemos una fiesta hay que cuidarla en su justa ahora diferente yo lo comenté otro día con tu compañero Guillermo Reón y él lo entendió perfectamente que el ayuntamiento hay en el mismo una cierta enfandad de una fiesta de verano en Cádiz yo lo sé porque desde que el corpo ha ido decayendo y desde que no existe por ejemplo la verdad es que en estas dos primeras semanas de agosto a lo mejor convenía hacer una fiesta de verano pero eso no es canadar de verano eso es una fiesta de verano que se hace porque hay una fiesta grande en Bilbao o una semana grande se lo tienen o es una fiesta en Puntura se puede hacer se puede intentar hacer que por lo visto no hay ningún interés ni tampoco yo tengo un interés especial eso es otra cosa a querer de alguna forma usando la tecnología actual de la informática de uno de Madrid o uno de Pontevedra convocar a la gente de Cádiz vamos a ver en qué ciudad de España alguien convoca a la gente de otra ciudad a Genoa suya y le lanza de ayuntamiento este reto digamos este embolado de la limpieza del orden público pero está repercutiendo en la hostelería en la hostelería repercute todo pero si queremos que se repercute en la hostelería de verdad pues vamos a plantearnos una fiesta de verano que no tiene nada que ver con el carnaval hacemos una fiesta de verano con todas las connotaciones que eso conlleva música veraniega conciertos porque aquí está en Bilbao y ha visto que al lado de la gran ría de Bilbao hay espectáculo durante una semana todo gratuito y además sería en la playa sería en la zona de Porta Tierra porque Cádiz está hecho para el carnaval en invierno las calles estrellitas las plazas públicas para los coros pero ahora no ahora es lo contrario ahora es todo el escenario lo que es Porta Tierra entonces yo si hay que apostar por una fiesta de verano yo particularmente me lo vi nada no como presidente de autores pues bueno a mí me importaría que fuese una fiesta de verano con la música moderna con espectáculos para la juventud con un concurso del DBC de lo que siguiera de cosas graciosas de chistes menos el carnaval lo que sea no que a lo mejor ahí podría caber a lo mejor una agrupación cantando en un sitio pero ya allá de moto propio pero el carnaval es y debe ser ensadero y esto es muy serio porque a mí se le ocurre decir vamos a Cáceres de Santa para Loreto en agosto porque el perdón no ha podido ser pero la gente que viene de veraneo a Cádiz lo que quiere es conocer la esencia de Cádiz aparte de los para eso están los martes de carnaval pero claro es que el día va a lo suyo y no quiere que le quite el público de los martes no, no, no de verdad que no es que este tema nos preocupa mucho porque duele, duele no hace falta que lo diga no, nos preocupa mucho porque tenemos ya el antecedente de esto es como un chiste es como al gato que le han pegado tres patas en la cabeza y por todas las zapatos a lo mejor eso pero la verdad es que en nuestros asociados no hay movimiento ninguna más de hecho prácticamente ha habido una de las agrupaciones de las oficiales que han ido casi despistadas y no van más pero que esto es un que no, que no que esto se hace los martes de carnaval en el baluante ahora que debe hacer una fiesta en verano pues se hace una fiesta en verano porque se hace una fiesta en verano pero esto no tiene nada que tener con el carnaval y lo hacemos nosotros los gaditanos porque queremos con el rompimiento en la cabeza no cualquiera es que vengan a algún ejemplo y llegan a uno y decir vamos a matar a cuatro catitos en la puta San Felipe que se apuntan 10.000 queda claro el posicionamiento de nuestro presidente de la asociación de autores del carnaval y también personalmente Miguel Villanueva vamos a recordar que esta noche la cita es en el baluante de Candelaria a las 9 de la noche para disfrutar de las siguientes agrupaciones pues esto decía anteriormente los tangueros un gran coro extraño con el premio de Fali Pastrana la PASMA chiquibota policía autonómica andaluza también muy buena y muy graciosa y muy inequilibrada en todo en repertorio y en voces volver a empezar la comparsa de Tino Tobar que ha dejado un muy buen celular de boca la ciudad de Bohemia la gran comparsa este año en cuanto a que tiene un seguimiento grande en internet y en la juventud y sobre todo fuera de la provincia de Cádiz y luego el escuadrón de los artibles la chiquibota de Chely que ha sido segundo premio pero que tiene calidad para más entonces yo creo que es dificilísimo de poder alcanzar un repertorio de un cartel como este y repito que está la taquilla en el Meiji que está la pasada a Flores en el disco del Meiji perdón en la caja del 3x4 que está la calle de Barri número 29 y lógicamente también en la taquilla oficial que está en San Juan de Dios frente al ayuntamiento y dos malamente por el precio casi ilusorio de 12 euros en las taquillas del propio baluarte de Candelaria pues ya nos vamos porque se nos ha ido el tiempo ya nos excedemos en 4 minutos pero no me gustaría tú que eres un hombre amante de lo tradicional de lo clásico de lo de siempre de lo nuestro sin preguntarte lo de la prohibición de los toros en Cataluña vamos a ver yo aparte de que soy amante como tú dices de las tradiciones es que soy un gran defensor de ellas y además soy torino o sea me gusta el torero he pegado algunos pases en algunos sentaderos hace tiempo ya y bueno estaba hace poco tiempo en San Lucas en los toros en fin estaba en Barri vamos a ver aquí hay una cosa que está clara algunos creen que la fiesta hay que combatirla porque es racional y se han equivocado esta fiesta es internacional esta fiesta es internacional porque aunque empezó siendo nacional se da en Francia cada vez con más fuerza en Portugal en Colombia en México en fin en un serie digamos de países del mundo que son seis países en que hoy mismo están reconocidos seis países y aquí el único antecedente que había es que en las Islas Canarias que había en su plaza en Las Palmas hacía mucho tiempo deban hacerse los toros porque los toros fueron decayendo porque las generaciones actuales en algunas zonas pues no tienen cimiento de los toros y eso es compatible y eso es lógico porque si una cosa decae y a la gente no le gusta o cambia de forma de pensar es lógico que sea así diferente es que tú prohibas algo prohibir es lo contrario a la democracia prohibir es lo contrario a la tolerancia y aquí en Cataluña que yo estuve en el pasado en la Monumental había en Barcelona tres plazas la Barceloneta que la derrimaron las Arenas una plaza preciosa que estaba a la entrada de Montal que se hizo más o menos coincidiendo con la exposición del año 29 en Barcelona y luego la Monumental que eso es una joya yo he visto una plaza de toros más bonita que esa porque es que tiene un estilo de moda precioso y además en el año 1914 comodísima con su butaca de estos como que hay los sillones que hay los estadios entonces claro aquí el problema que hay es de fondo el problema que hay de fondo es que igual que ese separatismo vasco se veía venir hace mucho tiempo y desvinculándose aún más y además se ve venir con lo cual hemos estado preparados el otro separatismo que existe por desgracia y luego con mucha pena ha ido lentamente minando muchas cosas entre ellas por ejemplo la forma de vincularse al resto de la nación pero son muy torpes porque el sur de Cacaduña que es las comarcas que están en lo que es la desembocadura del delto del Ebro por ejemplo en Rebo y esa zona existen muchas tradiciones como los correbó bó es toro en Cataluña yo sé que eso es mucho más humillante claro es un espectáculo digamos una cosa popular que le prenden fuego en los cuernos que le tiran del rabo que le ponen una cuerda en la pata que lo tiran al mar lo tiran al mar los en soga le tiran del rabo maltratan a los animales le ponen una cuerda en la pata y le tiran a la pata eso es humillante pero esa fuerza del toro y el hombre esa lucha de igual a igual eso es es que incluso con el cierre de Pamplona a pesar de que el toro se estresa psicológicamente que eso está más que demostrado pero el hombre lucha limpiamente con el toro y corre delante de él y como está cuidado desde que nace allí el toro está digamos en desigualdad amarrado golpeado tú te imaginas lo que tiene que ser dos bolas de fuego aquí en los cuernos no es que se queden ciegos los ojos los toros durante varias horas eso es una cosa que sin embargo eso ha quedado en un segundo plano y se pone como primero el plano la corrida que tiene una cantidad enorme y también los rayos de pelea en Canarias claro pero te decimos todavía que esa misma corriente sí, sí, sí esa misma corriente de intentar de alguna forma desconectar con el resto se toma de bruces cuando por ejemplo en el sur de Cataluña en lo que se llama el Rosselló o la Cataluña Norte que yo la conozco perfectamente desde Perpiñá hasta Ceret que es otro pueblo que está tirando el Pirimeo allí hacen la escurrida de toro a la antigua ausencia nuestra con la barretina puesta llevada la señal o sea que es una contradicción absurda y además no han previsto también que son muy torpes porque si lo que pretenden hacer como ya se dijo los países catalanes y ahí engloba a las Islas Baleares y engloba también a lo que es el país valenciano no creo que haya hoy día una región en España incluyendo Andalucía que tenga más tradición torrina y más digamos y más españolismo que Valencia porque Valencia Castellón Alacán Alicante tienen una tradición torrina enorme pues tenemos que seguir hablando de este tema Miguel se nos ha ido el tiempo gracias por haber estado con nosotros y la cita ¿dónde? ¿cuándo? ¿a qué hora? hoy a las 9 de la noche a las 21 horas en el vuelo norte de Candelaria por el precio de 12 euros con las taquillas en el medio disco del medio en el caserón del 3x4 que está en la calle Barri número 29 y las taquillas oficiales que están en el ayuntamiento de Cádiz en el paso de San Juan de Dios o dos horas antes del espectáculo la esencia de nuestra tierra el carnaval esta noche a las 9 en el baluarte de la Candelaria y ahora en las 11 y 10 minutos de la mañana nos vamos ¿a dónde nos vamos? nos vamos a donde le gusta mucho al presidente de la asociación de autores del carnaval vamos a la playa Aníbal buenos días ¿Aníbal? Aníbal buenos días me parece que está atendiendo a alguien que está en la ventanilla de la oficina de turismo que está en el módulo central de la playa de la Victoria a esta hora a las 11 y 10 minutos de la mañana preguntamos a ver si está por ahí Aníbal ¿Aníbal? ¿hemos escuchado el teléfono? lo escuchamos de fondo hablando con alguien vamos a subir música vamos a escuchar un poquito de música si os parece bien e intentamos conectar con Aníbal de nuevo vamos a la playa oh 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 vamos a la playa oh 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 vamos a la playa oh 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 vamos a la playa todos con sombrero el tiempo radioactivo despeina los cabellos vamos a la playa vamos a la playa oh 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 Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, oh, oh Claro, pero tú te fijarás en lo que te guste, ¿no? Él se ríe Pero qué mala ¿En qué compromiso te pongo el primer día? Vamos, hombre Vamos, que me va a decir que no pasan cosas bonitas por ahí Digo Aníbal, me alegro muchísimo de escucharte después de un año Sí, desde luego ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues andamos bien Sí, ¿no? Aquí como siempre, metido en el módulo Y que no falte, Aníbal, que no falte nunca ¿Cómo está este año? Bueno, hoy, por ejemplo, en este día 3 de agosto, la playa ¿Qué, cómo está? Sí Mira, veo delante a una cámara que está filmando No logro yo identificar de qué cadena O algo así Están ahí filmando en la playa Y hay gentecilla, hay gentecilla Vamos a mí que están entrando Es que el agosto es el agosto, ¿eh? ¿Agosto es agosto? Sí, sí Por algo yo nací en el mes de agosto, chiquillo ¿Eh? Que por algo yo nací en el mes de agosto Tú naciste en el mes de agosto Y en domingo Anda Y yo en julio Mira, pues tampoco está mal, ¿eh? El 23 de julio No, pero yo el 10 de agosto El día que más calor dicen que hacen en el mundo El día de San Lorenzo Oye, mataron a San Lorenzo en la parrilla, ¿no, Miguel? Miguel Villanueva Por eso dicen que el día de hoy no nací hace tanto calor, ¿no? Sí, sí, sí Los calores que pasó mi madre Eso es mucho negativo Cuanto me tuvo a mí Desde luego, desde luego A esta fecha hay muchas fiestas en tu España Y mucha cantidad de ferias en torno a San Lorenzo, ¿no? El 10 de agosto te presento, Aníbal Está con nosotros A un queridísimo profesor del Instituto Cortadura Del Colegio Cortadura Del Colegio San Felipe Neri Y es presidente de la Asociación de Autores del Carnaval Miguel Villanueva Ah, encantado Aníbal, compañero del Móngulo Central De la Oficina de Turismo de la Playa Victoria Encantado Pues, Aníbal, un día fabuloso La playa Ya se ve gente por la playa, ¿verdad? Desde muy tempranito Sí, sí Hay chorreo, vamos Hay chorreo Y en cuanto a la sensación térmica La temperatura del agua El viento que hace La bandera que otea Bueno, bueno Tantos datos no tengo yo Yo tengo las mareas Y como mucho el viento Vamos un poco más Diga, pues cuéntanos Cuéntanos El viento según me indica Nuestra pantallita 13,5 kilómetros hora ¿Y eso es mucho o eso es poco? Hombre, yo veo las banderas ahí Bailando alegremente La bandera verde, ¿no? Sí La bandera verde Verde brillante Verde brillante Como este día y este mes Como que estén de vacaciones Y tenemos Tenemos Pleamar A las 21, 25 O sea, ya tardecillo Y Bajamar a las 15, 10 Y a las 15, 10 Dentro de poquito Bueno, ¿y alguna anécdota este año? Porque el año pasado Nos contabais muchas anécdotas graciosas Que ocurren en la playa Que la playa no solamente es para ir A divertirse y a pasar lo bien Hay anécdotas que te hacen también sonreír Y otras no tanto Bueno, sí En fin, lo que es anécdota Anécdota no se me ocurre ahora mismo nada Sí, alguna que otra incidencia policial Pero eso son cosas muy feas Que no... La verdad es que no pega contar Bueno No, no Porque son cosas que son desagradables para ellos Pero bueno También peticiones raras También seguimos recibiendo ¿Ah, sí? Sí, bueno Como por ejemplo Que nos bajen los bancos del paseo Porque están muy altos Cosas así ¿Cómo, cómo? Nada, un señor Que decía que a ver si se podían bajar Los bancos del paseo marítimo O de piedra Porque estaban muy altos para él Y no se podía sentar tranquilamente ¿Pero qué altura tenía este señor? En fin, si es que por pedir Por pedir que no quede ¿Era muy alto? Él no No, pero bueno Un hombre ya mayor Que a lo mejor tenía su dificultad El hombre va a subir Aníbal Perdón No soy Miguel Villanueva Que digo yo Que para la cantidad de gente Que viene a la playa Todos los días Que vienen miles y miles y miles Que las incidencias que hay Son casi anecdóticas Son irrisorias Son muy pocas Eso demuestra El buen servicio Y la gran colaboración Que hay que dar a todos los niveles O sea, que pienso que Que haya una persona Extrambótica Esta que te pida por ejemplo Que va a dañar La estatura La altura del banco Al banco No hay otra cosa graciosa Y además Vino de la señal Pero que son Ciencias muy pocas Tú cuéntale Espérate Espérate Cuéntale a Aníbal Que se le olvidaron el año pasado Algunas personas En la playa de la Victoria ¿Tú te acuerdas? Una dentadura ¿Una dentadura? Una dentadura Ahora recientemente Que decía además el policía Pero ¿Cómo se le puede olvidar Alguien? Unas muletas ¿Un muleta de torea? No, muleta de andar Es que las aguas de Cádiz Son milagrosas Digo Levantate y anda A lo mejor Oye Pues quién sabe La verdad es que no lo había visto Nunca desde ese punto de vista Pero puede ser Y esto es muy bueno Para el lado Lo de las muletas Me recuerda a mí Que te voy a contar Que me pasaba a mí Tuvo hace cinco años Justamente Un accidente de tráfico Que me rompió la cadera Y estuve un año Sin poder andar Y entonces claro Yo estaba deseando De correr las muletas Poder me tirar al agua Y yo me acuerdo Cuando me dijo Podría hacerlo Fue unos días Antes de Navidad Y fui llegando Un muletazo De noche Ya casi de noche La puesta de sol A las seis, media O siete de la tarde En el mes de noviembre Y había dos mil fotos Sentados en la playa Estaban allí Nosotros hablando Claro Cuando me veas un tío como yo Dejo las muletas de sol Y lo pego cogiendo Y me tiro al agua Le dicen a otro Tío Que nosotros no habremos fumado Que he visto a un paralítico Veniarse a un aire Eso es de verdad Es broma Y te lo contaron No, no Es que yo lo escuché Estaban sentados aquí Casi de noche En el mes de noviembre Casi de diciembre Y ven un tío Que se tira el agua Cuando ya estaba Cuesta de sol Era de noche Bueno y también El año pasado ¿Verdad Aníbal? Vino uno de los vendedores Que iban todos los días Con sus canastas O con sus beberitas Vendiendo por la playa Y fueron a preguntar Si habían encontrado Una zapatilla Porque se le habían perdido ¿Verdad? Ajá Pues eso Yo no lo recuerdo exactamente Pero vamos Lo mismo le tocó a Rocío Y no aparecieron De hecho sea de paso Claro que no aparecieron Pues bueno ¿Tienes a alguien por ahí En la ventanilla? Ahora mismo no ¿No tienes a nadie? En el momento en que tú llamaste Tenías un montón Y tráfico No hace falta que me lo diga Porque me abandonaste por ello Sí, sí Te dejé Te dejé por otra Pues Aníbal Que tengas un felicísimo Día de playa Que no haya incidentes Ni accidentes Ni muchas anécdotas Esperemos, esperemos Porque este año Está resultando tranquilito Pues nos alegramos muchísimo Que disfrutéis muchísimo Tanto los que están veraneando Y de ocio Como los que estáis Rebajando ahí En el módulo central Muy bien Un abrazo muy fuerte Venga, un abrazo Hasta mañana Adiós Shalalalala Oh-oh-oh-oh Shalalalala Oh-oh-oh Shalalalala Oh-oh-oh Shalalalala Oh-oh-oh La, 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 la... Chalalalala, oh oh oh, chalalalala, oh oh oh. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Si te gusta la playa y los deportes náuticos, el ayuntamiento pone a tu disposición una nueva escuela náutica municipal en Cortadura. Surf, bodyboard, buceo, kitesurf, piragua, windsurf, vela. Disfruta a partir del día 30 de julio de este equipamiento donde podrás aprender y practicar todos estos deportes en plena playa. Infórmate en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz o en www.deportedecadiz.com Trabajamos por las personas con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. En Vistahermosa, el puerto de Santa María, Hotel Los Cándalos te ofrece este verano su restaurante Altamira, su porche y su nueva terraza jardín especial para cenas en familia o con amigos. No lo dudes, visítanos y compruébalo tú mismo. No tenemos ningún ofertón, pero sí te ofrecemos calidad, buen servicio y sin duda un precio asequible. Haz tu reserva al teléfono 956-87-3411. LES CÁCICAMOS DE CÁCICAMOS DE CÁCICAMOS ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuerpo a cuerpo Pero en otro programa porque íbamos a pasar por encima De puntilla y me gusta Profundizar en los temas Pero antes te despedimos ya porque sabemos Que también tienes prisa Preguntarle a nuestro próximo invitado que es Javier Ramírez Gerente de la empresa Albarco.com Y usted Javier está a favor En contra de los toros Bueno yo como decía Mi compañero hoy de radio Ni estoy a favor Ni en contra simplemente pienso que no se pueden Prohibir las cosas hoy en día Esa es una democracia el que quiere ir a ver toro que vaya Y el que no quiera que no vaya Y aparte el toro de Lidia Pienso que no existiría Si se quitan las corridas de toro Por lo tanto una especie de extinguir Es un animal que según he visto vive Tiene una calidad de vida excepcional Los años que vive hasta que va a la plaza Y bueno yo Pienso que no hay que prohibir nada Sino que como ha dicho el compañero Todo cae por su propio peso Si llega un momento que no va nadie a la plaza Pues habrá que suprimirlo Y si hay aficionados que quieren verlo Puede respetar a ese tipo A ese público Y dejar que vayan a ver las corridas de toro ¿Y le gusta la corrida de toro? Yo no soy muy de toro ¿Dobrino no? Y si hay alguna vez la tele Y no tengo nada que hacer bien Pero no tengo afición ¿Pero le gusta cuando lo ve en la tele? Sí, sí Disfruta con el arte ¿no? Sí, efectivamente Creo que es una forma de arte más Y bueno Pues el que le apetezca que vaya Y el que no, pues que no vaya Pues vamos a hablar ahora De otra cosa Que es para lo que venía Y perdónenme por haberle puesto el compromiso Vamos a hablar ahora De ese fantástico embarco Que da la vuelta a Cádiz Que tiene en diferentes rutas Vamos a sumergirlo en el mar Con albarco Punto comperante Un pedacito de nuestra historia Y de nuestros gacitanos ilustres Nuestra gente ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron en nuestra tierra Y por nuestra gente? ¿Por qué llevan nuestras calles Nuestras avenidas Sus nombres? Son nuestros gaditanos Y gaditanas ilustres Nos quedamos ahora Con un letrero Con un rótulo Que tenemos en una de las calles De Puntales Entre la calle Tomás Jainez Y Coronel Macías Nos encontramos con el nombre De Juan Romero ¿Saben ustedes ¿Quién fue Juan Romero? Conocemos la historia De esta calle Situada, como decimos En el barrio de Puntales A la que se llamó primitivamente Por el pueblo Carraca Hasta que tomó el nombre Que hoy nos ocupa El nombre De Juan Romero Y se le puso este nombre Como homenaje A un oficial albañil gaditano Que estando reparando Los muros del castillo De San Lorenzo del Puntal Durante el sitio De los franceses Allá por 1811 A consecuencia De una mala enemiga Perdió el equilibrio Y por ello Perdió la vida Y le produjo la muerte Pues este es el nombre De aquel valiente albañil Que cuando Volaban las balas Y las bombas Por encima de su cabeza Él seguía tranquilamente En su labor de albañil Reparando Lo que iban destruyendo Juan Romero Ese fue su nombre Y ese es el nombre Que desde entonces Recordamos los gaditanos En el rótulo De esta calle Nos lo contó En sus libros Constantino Gutiérrez López Desde la tacita de plata Disfruten del verano Con Onda Cádiz Desde Onda Cádiz En radio En el 92.8 Desde Onda Cádiz Televisión Y desde internet En OndaCádiz.es Estamos con ustedes De vacaciones Vacaciones de verano Para mí Caminando por la arena Junto a ti Vacaciones de verano Para mí Disfrutando del verano Con Onda Cádiz Mi vida comienza Disfruten de la vida Del sol Del verano De la playa Disfruten De lo bueno Que tiene la vida Disfruten También en el verano Con Onda Cádiz En el chiringuito El chiringuito Yo tengo un chiringuito A orillas de la playa Lo tengo muy bonito Y espero que tú vayas El chiringuito El chiringuito El chiringuito El chiringuito Las chicas en verano No quiso ni cocina Desde la tacita de plata Onda Cádiz Disfrutando del verano Con todos ustedes Disfrutando de la vida El chiringuito 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 No se olviden llevarse la radio La radio a la playa Con ustedes Con Onda Cádiz Las 11 y 39 minutos De la mañana Este gente de Cádiz En verano Con todos ustedes No nos importa Donde se encuentren Pueden estar en alta mar Por ejemplo En el tabaes O en cualquier barco En la playa Tomado al sol O en su casa O en el trabajo Lo que nos importa Y mucho Es que sean felices Con nosotros Y mariposita Que vuelan de lado Y esto pinta No se estoy enamorado Ahora los noveles Protagonizados Como si Cupido Me hubiera peñado Y mariposita Que vuelan de lado Y una coquillita Aquella corta Y esto pinta No se estoy enamorado Oye A que le lloro A que le lloro A que le lloro A que le lloro A que le 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 Yo lloro mamacita Pero me gusta Cuando tú me das Un besito La boquita Mi Y la coquillita Esa agua es melado Y la coquillita Ella sube y baja Por el mismo lado Ella baja y sube Por el mismo lado Esto pinta Rosa Lo enamorado A radio novela Protagonizado Como si Cupido Me hubiera peñado Con mariposita Que vuelan de lado Y una coquillita Aquella corta Esto pinta Rosa Lo enamorado Oye A que le lloro A que le lloro A que le lloro A que le lloro A que le 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 lloro Mamacita Pero me gusta Cuando tú me das Un besito La boquita Mi A que le lloro Aquí con esa marcha La coquillita La coquillita Quedan esas espumitas De mar Esas bolitas De Cádiz Que nos rodea Que Cádiz Es un buque ¿Verdad Javier? ¿Tú te has dado cuenta Que Cádiz Es un buque? Si Ya hace mucho tiempo Dándole cuenta de ello Hay gente que no Pero ya creo Que la gente Se va dando cuenta De la La endocincracia Que tiene la ciudad De Cádiz Y prácticamente Es un barco Ahí en medio del mar Pues señoras y señores Con todos ustedes Javier Ramírez Él es el gerente De la empresa Albarco.com En el resto del año El barco La pepa Cádiz Y ahora en julio En agosto Y septiembre Tabáez Un barco Que tiene varias rutas Que nosotros tuvimos la suerte Ustedes lo van a ver Pasado mañana jueves En un reportaje Que hemos hecho Lo pondremos Sobre las 11 y 5 De la mañana En que el barco De este señor Viendo Cádiz Y contando un poquito De la historia de Cádiz Donde ustedes pueden ir Cada día Para disfrutar de Cádiz Aparte de estar En ese magnífico En ese maravilloso barco Y no tengan miedo Porque yo soy una miedica Y a mí no me da miedo Y ese día Hacia levante Hacia un levante Que para qué le voy a decir Pero qué bien se iba Javier Salimos del puerto de Cádiz Y una vez que salimos De la Bocana Tiramos hacia Babor Como decimos en el mar Hacia la izquierda Y ya vamos pegado A la Alameda Podaca Parque Genovés Y Playa de la Caleta Qué bonito Y ahí vemos Y ahí vemos Cómo las torres miradores Se asoman por lo alto Vemos la punta de San Felipe Vemos la Alameda Desde el mar Que cuántos y cuántos Gavitanos darían Lo que no tienen Por ver Esa Alameda hermosa Y preciosa Desde alta mar Es totalmente distinta Y la Caleta La gente bañándose En la Dilla Y ese balneario De La Palma Y esos castillos De San Sebastián Y Santa Catarina Desde el mar Desde la playa Es mágico Esa es una de las rutas Que ustedes hacen Sí, esa es una de las rutas Lógicamente A mí la que más me gusta Porque es la ruta Que enseña el Cádiz Antiguo El Cádiz Amurallado Y es la ruta Que intentamos hacer siempre Pero en Cádiz Hay una zona de viento Y cuando hay Por ejemplo Viento de Poniente Pues es complicado Hacer esa ruta Y la sustituimos Por otra ruta Que es allá de Cádiz Nos metemos Hacia el Puente Carranza O sea, sale del muelle Salimos del muelle Y hacia la derecha Hacia la barriada de La Paz Efectivamente Vemos toda la zona Barriada de La Paz Vamos a los hielos del Cádiz Vemos a ese segundo puente La construcción De ese segundo puente Que ahora está Un poquito parado Me parece Pero bueno Se ve espectacular Los pilares grandes Uno de ellos Está prácticamente terminado Y pasamos prácticamente Por debajo de él Impresionante Luego esos bloques Y ese paseo hermosísimo De la barriada de La Paz Punta Efectivamente Que ha cambiado mucho Y pasamos por debajo El Puente Carranza Que también los pilares Se arreglaron Ya está bastante descentado Antes estaban deteriorados Ya se arregló Este año pasado Y ahora se me está Ocurriendo una ruta Que creo que lo voy a poner En práctica La semana que viene Que es cuando No podamos hacer La ruta del Cádiz Un atractivo Bastante importante Para el que quiera verlo Y lógicamente Ahora no tiene acceso Porque aquello es Zona restringida No puede ir la gente A un astillero Entrar Pero sí podemos nosotros Llegar desde el mar Ponernos a una distancia Pudencial Para no molestar allí A los trabajadores Y ver perfectamente El buque Escuela Juan Sebastián El Cano Y Atracado Pues tres Fabulosa ruta Como es esta De La Caleta Del Cadistro Milenario La de La Bahía La de ir a ver Nuestro Juan Sebastián El Cano En La Carraca Y también por las tardes Las puestas mágicas De sol ¿No? Sí Tenemos aquí Afortunadamente Tenemos unas puestas De sol Muy bonitas Aquí en la Costa de la Luz Y se nota mucho La gente viene de fuera Sobre todo Lo nota rápidamente Tenemos una salida Chillout Con música Chillout Y barra libre De sangría Para ver la puesta de sol Que solo puede ir sábado Puede ir sábado A las ocho de la tarde La puesta de sol Y el chillout Y el chillout Son dos horas de barco Y también tenemos Una ruta con baño Que estamos viendo ahora A la playa La victoria No importa tanto No importa tanto Yo me quiero recrear En esa ruta Por ejemplo En el chillout Consiste mucho más Que una ruta Es escuchar buena música Sí, efectivamente Tenemos un buen equipo De música en el barco Entonces, bueno Hacemos una salida O bien hacia el Cádiz Y milenario Hacia la bahía Dependiendo de cómo Se la mar Y en esa salida Pues ponemos una música Chillout Para que la gente Vaya relajada A la juventud Juventud y gente mayor Está viendo de todo tipo De edad y de corazón Efectivamente A mí me gusta eso Porque se está mezclando Gente de 25 De 70 Entonces hay buen ambiente En el barco Cada uno Va con su grupito ¿Dónde bailan la gente? ¿Arriba o abajo? Normalmente arriba Normalmente arriba Sí, tengo un espacio Decente para que la gente baile Después tengo un salón en el barco El que tenga un poco de frío ese día O quiera ir un poco más recordado Pues se puede meter también abajo En un salón con mesas Con sillas Y con ventanas grandes Y con ventanas grandes Para ver el exterior Pues estupendo Qué maravilloso Envuelto en el mar En ese olor De nuestro mar De nuestro Cádiz Esa música moderna de ahora Y también creo que de bebida Tiene algo muy refrescante Y muy de esta época ¿No? Sí, en esta ruta Del Chilau Damos barra libre de sangría Y después hay un bar en el barco Para el que quiera pedir una copa Una cerveza Un refresco Lo que quiera Y la puesta de sol Simplemente pasear Y ver esa puesta mágica de sol Sí, la puesta de sol Hacemos la ruta primero Y calculamos ya Que el sol se está poniendo ahora Sobre las nueve y media Paramos el barco Ponemos una música acorde A la puesta de sol O si es el día de Chilau Pues música de Chilau Y si es un día de más Pues ponemos A mí me gusta poner mucho Paco Cepero Un guitarrista de aquí de la tierra Que toca de maravilla Y sonido de guitarra española Nada más Y lo ponemos Y la verdad es que a la gente Le gusta bastante Sí, porque esos viajes Aparte de disfrutar del paisaje De ese barco Que no se mueve Aunque haya levante Aunque haya poniente No se mueve Absolutamente Porque sabe elegir La ruta por donde tenemos que ir Así que todas esas personas Que tengan miedo A subirse en un barco Si me he subido yo Y yo le he pasado bomba Y voy a repetir Pues sube cualquiera También se pone Música ambiental Como nos decía Paco Cepero O música alusiva A nuestro Cádiz De alegría De tanguillo De carnaval Que hablan de Cádiz ¿Verdad? Efectivamente A mí me gusta Poner cosas de mi tierra Que creo que a la gente De fuera le encanta Escuchar un tanguillo No le va a poner 20 tanguillos seguidos Pero sí un tanguillo En su momento Creo que a la gente De fuera le gusta Y los andabuzes Están de moda Creo yo Y hay que Aprovecharlo en ese momento Los gaditanos Llorarán Cuando se suban al barco Escuchen esos cantes Esas coplas de nosotros Y vean Esa inmensidad De este buque llamado Cádiz En el Tabáez ¿Lo vean? Pues sí Me está sorprendiendo Mucho Y lo cual me alegra Enormemente Está veniendo mucha gente De Cádiz al barco Yo no pensaba Que iba a venir tanta gente Pensaba que en verano Iba a ser más De turistas Que vienen a veranear a Cádiz Tanto nacional Como extranjero Pero el otro día Estuve yo a bordo Concretamente Casi el 80% Del público que había En el barco Era gente de Cádiz Por lo cual me alegra Enormemente Ya que Cádiz Es una ciudad Espectacular Vista desde el mar Y me agradaría mucho Que todo el gaditano La conociera Vista desde el mar No es exageración Analuza No es exageración gaditana Pero es que parece Un sueño Cuando se ve Perdón Cuando se ve Cádiz Ves en alta mar Parece como un sueño Surgido de ahí Del agua Sí La ciudad de Cádiz Tiene un perfil muy bonito Tiene esa catedral Con esa cúpula amarilla Que se ve desde muy lejos Tiene esas torres miradores Esas murallas de Cádiz Es una ciudad Qué mágico Están ahí tantiezas Mirando Incansablemente Al mar Que sobresalen Esas torres miradores Desde cualquier punto Vienes por la cuesta De las calezas Se ven Vienes por la carretera De los astilleros Se ven las torres miradores Vienes por la Alameda Ahí están Estás en alta mar Ahí están las torres Mirando siempre al mar ¿No? Justamente Viendo ir y venir En su cerco Desde tiempo inmemorial Desde tiempo inmemorial Que fue la cuna De los barcos Que venían de las Américas Descargar aquí a Cádiz En todas las navegaciones Damos una explicación Del Cádiz antiguo De esas torres miradores El motivo Por las cuales se hicieron Esas torres miradores ¿Qué cuentan por los altavoces? Pues bueno Vamos explicando un poquito Desde que se sale Que dejamos atrás El puerto O la fachada Del ayuntamiento Una vez que salimos Por la Bocana Dejamos Tenemos a nuestra izquierda El pueblo de Rota Que es muy bonito Visto también Desde el barco Y a nuestra derecha Dejamos la bahía Y ya conforme vaya avanzando El barco Pues se va explicando La parte de la Alameda El Parque Genovell La Caleta El Balneario de la Palma Los Castillos Que es la Caleta Santa Natalina Y San Sebastián Y bueno No damos demasiada charla Porque tampoco queremos Aburrir al pasajero Que disfruten Pero sí Un poquito Para que Para que se vaya Sabiendo algo más De lo que viene el barco Entonces Damos una pequeña explicación De la ciudad de Cádiz Javier Estas son rutas Para pasajeros Que compran su ticket A pie del mueve Del puerto En la plaza de Sevilla Hay que tener mucho cuidadito Porque muchas veces Está oculto Esa oficina ¿No? Por contenedores Y por camiones ¿No? Ahí hay que comprar el ticket Mi pregunta es Aparte de esos tickets Individuales Para dos personas Para cuatro, cinco, siete Si a mí me gusta Si yo tuviese la intención Pudiera alquilar el barco Un día entero Para un grupo grande De familia O de amigos ¿No? Y montar allí Yo qué sé Una barbacoa O pescadito frito Brazitano Con marisco ¿No? Y estar todo el día Entero en este barco ¿Es imposible? Lo estamos haciendo De hecho Esta semana Tenemos dos o tres alquileres Normalmente intentamos Ponerlo fuera del horario Que tenemos de línea regular Pero sí El barco está preparado Para hacer comida Fuera del horario Yo diría Desde las nueve de la mañana Hasta las doce de la noche En el barco Se puede hacer Y costaría mucho dinero Pues no Esto es una cosa Que la gente Está equivocada Y es un precio Razonable No digo que sea baratísimo Pero tampoco Es una cosa Inalcanzable Es una cosa Pues prácticamente Lo que te puede Ir a comer En buen restaurante Pues un grupo De treinta Cuarenta Puedes echar el día En el barco Con comida y tal Y no sale caro Yo estoy dando Alquiler de barco En exclusiva Para grupos Con comida Desde cuarenta euros Por persona Desde cuarenta euros Por persona A partir de cuánto El grupo De cuántas personas Pues a partir de treinta Treinta y cinco A partir de ahí Cuanto más sea Lógicamente Más barato sale Más barato sale Exacto Y desde la hora Que queramos Hasta la hora Sí efectivamente La cosa Está disponible A mí Yo siempre Intento que la gente Navegue de día Porque es mucho más bonito Navegar de día Que de noche De noche Las películas Se ven muy bonitas Pero en el mar Realmente se ven muy poco Pero mira Yo tuve la suerte Javier Ya se nos está yendo el tiempo Siento que estamos En buena compañía Yo tuve la suerte Gracias a vuestra gentileza Nosotros tuvimos la suerte Mejor dicho De la semana pasada Ir en vuestro barco ¿Cuánto fue? Fueron de minutos Una hora y media Una hora y media aproximadamente Sí la ruta que hicimos Fue cortísima Eso es buen español Cortísima Entonces una hora y media Es cortísima Y yo una vez que me monto En mi barco Yo quiero disfrutarlo En conciencia Todo el día entero 40 euros En un grupo Mínimo De 30 personas Sí, aproximadamente 30 o 35 personas Se puede echar el día Se puede incluir un baño Que tenemos unas colchonetas gigantes Que tenemos al agua Para que la gente se bañe Y se suba a tomar el sol Se puede echar un día muy agradable El barco que tenemos en Cádiz Ahora es un catamarán Que lo hemos traído a postas Porque es un barco idóneo Para el baño Un barco muy estable Como viste el otro día Que hace una levantera terrible Y el barco no se movía Prácticamente nada De nada Un barco muy estable Se movía mi flequillo Del viento Del viento En cambio el barco No se movía absolutamente nada Esa es la gran ventaja Que tiene la bahía de Cádiz Yo antes de venir Estudié mucho el tema Y la gran ventaja Que tiene esta bahía Es que hay un viento u otro Siempre hay zonas para navegar Sin que el barco se mueva Y eso es muy importante Para el tema De este tipo de excursiones Además que aparte del verano Funciona los 365 días del año Sí, nosotros Lo que es la entrada suelta La quitamos ya Una vez que pase el verano Y ya el barco se queda Para alquiler para grupos Operativo durante todo el año Para alquiler Por tanto para Hemos hecho bodas Hemos hecho comuniones Hemos hecho despedidas En soltera En solteros Reuniones de familia Han celebrado las bodas De plata de los padres De oro Qué bonito Cosas muy diferentes Incluso reuniones de amigos Que han dicho Bueno, hoy en vez de irnos Como un restaurante Vamos a alquilar la copa nosotros Y vamos a echar un día Con la familia O con los amigos Maravilloso Maravilloso Una opción nueva que hay en Cádiz Que creo que Bueno, que ya está funcionando Y que espero que la gente De aquí se anime Que es una experiencia Muy agradable Usted empezó en el mar Siento, bueno Cuando se nace en Cádiz No se empieza en el mar Sino que se nace en el mar Y nosotros mismos somos En el mar, ¿no? Pero como profesión Desde hace más de 30 años ¿Verdad, Javier? Un poquito menos Un poquito menos Me sube navegando Un poquito tiempo Porque no me Lo que vi en la mercante Tampoco me agradó mucho Y bueno Después estaba trabajando En diferentes lugares Todo relacionado siempre Con los barcos Hasta que ya hace 12 años Me vine de Valencia Con la idea de montar Un barco de estas características En su día La montaña Antipetri Creo que fue Una decisión acertada Y ahora creo que ha sido El momento de montarlo en Cádiz Porque Cádiz Es una ciudad que Tiene que ser turística Que va a vivir de eso Porque no tenemos otra cosa Siempre he vivido de eso Siempre he vivido Pero creo que ahora Más todavía Más todavía Creo que el ayuntamiento En ese aspecto Lo está haciendo muy bien Cádiz No tiene nada que ver Con el Cádiz Hace 15 años Y es una ciudad Muy bonita Y que creo que se puede Aprovechar perfectamente Para explotar El turismo El turismo sostenible No un turismo de masas Pero sin turismo De calidad Y entonces He apostado hace años Por eso Y espero que ya Me jubile aquí En esta ciudad Cuesta mucho Aparte del trabajo físico Y mental En pensar Que puedo hacer Para atraer Para que le guste a la gente Económicamente Cuesta mucho dinero Poner en marcha Este tipo de barcos De pasajes Son muy caros Y llevan un mantenimiento Muy exhaustivo Tenemos 6 inspecciones anuales De inspectores Que revisan todo Con LULPAC Lo cual me parece fenomenal Porque tienen que estar En perfectas condiciones Y es un negocio Que bueno Que requiere una inversión fuerte Y sobre todo Entender que es lo que yo digo A partir de la inversión Es entender de barco Cuando sale varadero Lo que hay que hacerle Lo que no hay que hacerle Entonces yo Llego toda mi vida Lo he dedicado a eso Me encanta mi trabajo Mi profesión Y disfruto con ella Hay veces como todos Que te cansas Pero al final En el resumen anual La verdad es que disfruto Con ese trabajo Que suerte Trabajar en algo Que lo lleves en el alma Y que disfrutes ¿Verdad? Yo se puedo presumir Que trabaja en algo Que me gusta Pues a ver Se nos acabó el tiempo Vamos a recordar Ese teléfono Ese móvil Al que pueden llamar Todas esas personas Que nos estén escuchando Y viendo en este momento Y se quieran O casar en un barco O también a reunir Con sus amigos O su familia O cualquier cosa importante ¿A qué número hay que llamar? Pues nosotros tenemos Una página web Que es la que está viendo Mucha gente ahora La cual viene En todos los horarios Y el precio Y que es www.albarco.com Un nombre muy sencillo Albarco.com Y después tenemos Un teléfono de información Y reserva Que es el 956-100-324 956-100-324 3-24 Ahí les pueden dar Información de todo Y la página web Tienen en la página Actualizada Y ahí pueden ver Todo tipo de salida Precio, horario y demás Pues Javier Buen verano Que disfruten Que tengan muy buenas rutas Muy buenas travesías Y que lleve A todos nuestros veraniantes Y a todos nuestros gaditanos Al mejor puerto A ese Y que disfruten De la esencia De este buque En el que tenemos La suerte De vivir Y que se llama Tabay Y Cádiz Y Cádiz Hasta siempre Muy bien Y señoras y señores Nos vamos Se nos fue el tiempo Un minuto y algunos segundos Para llegar al final Mañana nos encontramos Será a la misma hora Cuando den en su reloj Las 10 en punto de la mañana Gracias Hasta entonces ¡Suscríbete!